Música Nosotros vemos la confederación como una abstracción, como una promesa electoral o como una utopía. Nosotros vemos la confederación como algo muy concreto, pues es la nueva vida que estamos construyendo en este continente. Es la vida del socialismo, pues del socialismo comunal. Hugo Chávez, entendiendo que el primer enemigo a derrotar es la tradición histórica, convocó a este pueblo. Y bueno, lamentablemente murió de causas desconocidas. Nosotros creemos que fue la tradición quien lo mató. Y la Unión Comunera entiende que debe luchar contra la tradición. Y la tradición es hacernos con el poder como revolución y no entregárselo al pueblo. Esa es la tradición originaria. La génesis de Santander, de Colombia, del imperialismo. Y la Unión Comunera va en contra de esa tradición. Y por eso es que está comunalizando las tierras. Porque ahí es que está la verdadera libertad. Ese es el verdadero juramento de Simón Bolívar. Y la Unión Comunera, a cuesta de su propia vida, de su propia integridad, lo va a cumplir. Y en eso es que andamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.